Muchísimas gracias a Cayetana Álvarez de Toledo. Ha sido muy amable por compartir estos conceptos tan claros, tan precisos con nosotros. Y llega el momento de hacerle algunas preguntas, de formularle algunos de los temas importantes que ha pronunciado. Y quiero presentar a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, para compartir justamente este espacio de discusión. Juan Carlos, bienvenido. Te escuchamos. Será muy interesante lo que viene. Buenas noches. Muchísimas gracias. Antes que nada, doctora Álvarez de Toledo, sin lugar a duda, una conferencia que ha sido magistral en este proceso. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias también porque creo que ha tocado muchos puntos que para la región centroamericana son vitales en este momento. Y para hacerlo más ameno y quisiera poder enfocarnos en tres temas. Algunos los tocó a mayor profundidad. Uno de ellos, el de China, que creo yo que es muy relevante para nuestra región, especialmente porque cada vez vemos a más países, especialmente en algunos de Centroamérica, más también en el caso de Nicaragua, que ya tienen cada vez más una relación mucho más fuerte con China. Y eso pues claramente es preocupante. Pero también comentar un poco más sobre cómo es el papel del sector empresarial. Y esto muy importante porque siendo esto un foro donde participan las diferentes organizaciones empresariales, pues también es muy importante conocer desde su perspectiva cómo debe ser el papel del sector empresarial para poder hacer frente a temas como el populismo que usted bien mencionó y también el autoritarismo, porque lo que estamos viendo en muchos países de la región centroamericana es que precisamente las voces disidentes son acalladas en algunos países con autoritarismo. Y eso pues peligroso para esa democracia liberal que usted bien mencionaba en su intervención. Así es que con eso en mente, me gustaría comenzar con esa primera pregunta de qué papel se puede mejorar en cómo poder a largo plazo poder cambiar los esquemas entre Estados Unidos y China y cada vez una presencia más fuerte y cada vez una presencia más fuerte de China en la región. Yo estoy muy impresionada con el avance que está haciendo China. No solo por debajo la famosa diplomacia china y la diplomacia comercial y avanzando en África, ¿no? Han ido comprando muchísimo de África, sino, y también en América Latina están entrando en muchos países, ¿no? Y haciendo negocio, etcétera, sino cómo en la propia mentalidad de muchos jóvenes, y esto sí me parece mucho más preocupante, y no solo jóvenes, sino sectores sociales diversos en Europa y yo creo que en América también, se empieza a ver ese modelo chino con no tan malos ojos. Es decir, se empieza a percibir que, bueno, al final, si nuestras democracias no funcionan bien, si hay corrupción, si el debate público y la conversación política está tan degradada, si la imagen que, en fin, proyectan nuestros parlamentos es tan desastrosa como lo que es, con clase política muy mediocre, pues, en el fondo, ¿de qué sirve la democracia, no? Y si tampoco me genera prosperidad. Y hay mucha gente que empieza a decir, pues, quizás el modelo chino es una solución a mis problemas, que es renunciar a una parte de mi libertad a cambio de unas grandes cuotas de seguridad, de protección y de prosperidad, ¿no? Y eso es un pacto mefistofélico, por describirlo de alguna manera, que es, te entrego mi libertad a cambio de tu protección y de tu capital, ¿no? A mí me parece una transacción peligrosísima, una transacción que, en fin, que va contra no solamente los principios, es decir, nosotros consideramos que la libertad no es divisible, la libertad económica y la libertad política van de la mano, sino que, además, a medio y largo plazo tiene que ser ineficaz también. Es decir, las políticas de libertad económica y libertad política van de la mano y no puede haber una prosperidad real y profunda y verdadera sin libertades políticas. Y aunque la hubiera, no sería aceptable. Un régimen donde no se puede haber libertad de conciencia, donde no hay libertad de expresión, donde no hay pluralismo político, donde no se pueden elegir los representantes, es un régimen, evidentemente, peor y que no puede ser defendido. Lo que pasa es que es verdad que este avance de China nos obliga a quienes sí somos demócratas a regenerar nuestros sistemas democráticos. No podemos permitirnos ya tener democracias que no funcionan bien, porque entonces estamos dando la coartada perfecta a esos regímenes autoritarios para rellenar el vacío que nosotros estamos dejando en las mentes, corazones, haciendas y estructuras de nuestros pueblos. Y, por tanto, es una llamada de atención muy, muy fuerte lo que está pasando con el avance de China en los electorados y en la sociología general. En segundo lugar, no sé si quieres que pasemos al... Sí, yo quisiera retomarlo con lo que mencionabas, especialmente por el papel también de grupos de crimen organizado, de narcotráfico, que operan en toda la región saliendo desde Venezuela y, por supuesto, alentados mucho por el populismo que desde Venezuela se genera y que va solapado también con temas de crimen organizado. Entonces, definitivamente preguntarte ante este escenario en donde existe, por supuesto, una amenaza del populismo y que cada vez en lo que mencionabas al inicio el papel de los políticos no van en favor de la razón, porque muchas veces las personas votan con la emoción y buscan esa emoción. Entonces, ¿qué papel se puede jugar desde la defensa de la democracia liberal para poder fortalecer las instituciones y generar países mucho más democráticos? Bueno, es una pregunta muy grande y muy central. Es un poco lo que he intentado explicar. Evidentemente, las emociones... En fin, los seres humanos somos no solo razón, y eso sería una ficción pretender que lo seamos, que votamos simplemente con la cabeza siempre, es decir, votamos por cuestiones emocionales también. La cuestión es mantener esa emoción sujeta y en su sitio y en la justa medida. Si votamos simplemente o actuamos simplemente por emoción, nuestros sistemas democráticos van a ir en picado, que es lo que está pasando en tantos sitios. Lo que yo creo que tenemos que hacer es desde... Por eso insisto mucho en la responsabilidad de las élites. La responsabilidad de las élites políticas y la responsabilidad de las élites mediáticas y la responsabilidad de las élites empresariales es implicarse en la defensa institucional de una manera muy nítida y no tener miedo a dar la batalla cultural, y no tener miedo al señalamiento de estos movimientos, y tener el coraje y el valor de contraponer esos dos modelos con absoluta nitidez. Y a partir de esa batalla cultural, en defensa del orden del liberal de sus instituciones, ir ganando la batalla pedagógica y social y política. Eso evidentemente tiene que ir de la mano con acción social y cuidado de nuestras sociedades. Es decir, desigualdades en América Latina son profundas y existen. La cuestión es intentar explicar que esas desigualdades no se van a resolver con las políticas populistas de gasto infinito, que son pan para hoy presunto y miseria y hambre y destrucción para mañana. Y los ejemplos los tenemos que buscar no en la historia, sino en el presente. Es decir, Venezuela es un ejemplo clarísimo de un país devastado por estas políticas. Y es verdad que es frustrante a veces ver cómo, a pesar de lo que ha pasado en Cuba, a pesar de lo que es Venezuela, países sólidas y democracias con instituciones, no acaban de percibir el enorme riesgo que supone avanzar por el camino de estas políticas demagógicas. Estoy pensando en Colombia. El riesgo de que Colombia pueda caer en manos un Gustavo Petro existe. El riesgo de que, en fin, Chile pueda acabar ganando Boric existe. Y estos son países que tenían institucionalidad y que tenían fortaleza democrática, presuntamente. Colombia lo tiene, desde luego, pero Chile en poquísimo tiempo se ha disuelto su sistema institucional de una manera espectacular. Y eso también es otra señal de alarma. Y yo creo que lo que falló en Chile, que nos puede servir como advertencia, es que no se dio esa batalla a las ideas, no se dio esa batalla cultural. Es decir, se tuvo miedo a encarar la izquierda, se tuvo miedo a llamar violencia a lo que era violencia, se tuvo miedo a hacer frente a las movilizaciones en la calle, se cedió terreno, se aceptó negociar la constitución, el proceso constituyente con los violentos, se otorgó impunidad a los violentos. En Colombia también se ha otorgado impunidad al mundo de las FARC. Y todo esto te demuestra que es un gravísimo error la cesión. Y entonces mucha gente cede por miedo a que te llamen reaccionario, radical, fascista en España, que se utiliza mucho aquí el facha, por la vinculación con el franquismo. Te llaman franquista por defender el orden constitucional, paradójicamente. Pero ahí hay que plantarse de manera muy firme y tener mucho coraje moral y organización también. Yo creo que al mundo liberal nos falta coraje y nos falta organización y financiación. Ellos, como decías hace un momento, para empezar se ayudan unos a otros muchísimo, existen como organización articulada y luego se financian. Se financian con el crimen organizado, se financian con el narcotráfico, pero se financian y se organizan. Nosotros, perdonadme la expresión, a veces parecemos el ejército de Pancho Villa, hay demócratas en Chile, demócratas en Argentina, en Bolivia, en Guatemala, en Honduras, en todos sitios, en Colombia, pero no estamos organizados ni articulados como organización. Y esa es una de mis principales empeños de los últimos tiempos, es intentar que nos articulemos y organicemos como espacio democrático más allá de las fronteras de nuestros propios países. Porque tenemos problemas muy similares. España no es lo mismo que Honduras, tenemos problemas evidentemente distintos, pero luego hay algunos elementos comunes sobre institucionalidad, sobre el tema de independencia de los poderes judicial, el funcionamiento de nuestra democracia, cómo nuestros países se han aprovechado la pandemia para hacer cenar libertades, qué está pasando en los medios de comunicación. Es decir, son problemas similares y los tenemos que articular y organizar conjuntamente. Y una reflexión última sobre esto. Antes existían, o existen, vaya, las internacionales, la Internacional Demócrata de Centro, la Internacional Socialista, pero de alguna manera están caducas porque esas categorías ideológicas han sido superadas por el nuevo eje que es el mundo nacional populista, esta especie de nuevo neocomunismo, pero nacional populista, hay regímenes también de derechas en ese mundo, y el mundo de la razón. Y lo que tenemos que hacer es que ese espacio de la razón tenga una articulación. Y yo propongo que eso lo organicemos, es decir, que gente que estamos, y aquí digo no solamente en el mundo académico, intelectual o periodístico, sino gente que estamos en la política activa, formemos un grupo y nos articulemos como grupo visible de demócratas de ambos hemisferios y que trabajemos y nos ayudemos mutuamente y tengamos una voz común frente a problemas comunes. Y eso requiere organización, estructura, y por eso digo que los empresarios tienen que implicarse e invertir en democracia también. Yo sé que es muy incómodo hablar de esto y a mí me da mucho pudor siempre hablar del dinero, de esta manera, pero creo que nuestras élites económicas, y hablo en el caso de España, es clarísimo lo que ha sucedido, se desentendieron de los problemas de democracia y permitieron que sucedieran cosas que acabaron en un golpe de Estado en Cataluña y una ruptura de la convivencia en Cataluña y Cataluña ha entrado en un proceso de decadencia cuando era el motor económico de España, o que la propia España esté ahora en manos de un gobierno formado por lo que era una vez el Partido Socialista, que ahora es un cascarón vacío, un partido Podemos, que es un partido vinculado al chavismo y a todos los movimientos más radicales y reaccionarios, con una vicepresidenta abiertamente comunista y con partidos separatistas, incluso partidos filoterroristas, es decir, es un conglomerado que no augura nada bueno para la democracia y el orden liberal español. Y por tanto, como mensaje esencial, es coraje, unión y movilización. Y con todo eso necesitamos esa estructura de organización y articulación. Muchísimas gracias, Cayetana. Sin duda, pues muchas de las preguntas que teníamos fueron respondidas en esta última frase de la importancia de poder participar, de poder involucrarse en todos estos esfuerzos. Sin duda, esta iniciativa del diálogo empresarial que reúne a empresarios de diferentes países de Centroamérica es un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando todas las organizaciones trabajan con un mismo propósito. Te dejaría para un mensaje final, tenemos a muchos empresarios conectados en estas, en las redes sociales y en la transmisión. Y por supuesto, medios de comunicación que también tú como periodista tienes un mensaje importante también que transmitir en eso que mencionabas que muchas veces las malas noticias venden. Vaya que eso es cierto en Guatemala. Hemos visto muchas primeras planas donde la mala noticia va de primero. ¿Cómo lograr cambiar eso y qué mensaje dejarías para concluir? Yo quiero dejar un mensaje de optimismo. Es decir, nuestros países atraviesan dificultades, el orden liberal atraviesa dificultades objetivas y el ejemplo más claro es el que dije, lo que está pasando en Estados Unidos, este ensimismamiento de la primera potencia del orden liberal. y sin embargo, las ideas de libertad son las buenas, son las que funcionan, son las que generan seguridad, libertad, prosperidad, convivencia y por tanto, simplemente lo que requiere es que quienes creemos en eso desde los medios, desde las empresas y desde la política tengamos el suficiente coraje y claridad de ideas y la suficiente convicción para ponerlo en marcha. O sea, depende exclusivamente de nosotros y tenemos una gran responsabilidad y lo que creo simplemente es que tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad y por tanto, es un llamamiento al optimismo, pero al optimismo responsable. Muchas gracias, gracias Cayetana, definitivamente, pues, una gran exposición, esperamos ver pronto tu libro en todas las librerías en Centroamérica y por supuesto, pues, ojalá pronto tenerte presencialmente aquí en nuestros países. Muchas gracias nuevamente y que tengan muy feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a Cayetana, muchas gracias Juan Carlos, interesantísima la manera de finalizar, de cerrar con un muy buen broche este segundo diálogo empresarial. Muchas gracias a todos los que han participado, fundamentalmente a nuestros patrocinadores que se han transformado en aliados estratégicos para poder llegar a toda Centroamérica con un diálogo tan interesante. Recuerden que pueden visitarlos, están esta semana, la que viene también, está la página www.diálogoempresarial2021.com. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta tarde, seguramente habrá mucho para poder abordar y surgirán muchos temas importantes para analizar con el sector empresarial centroamericano en nombre de todos los organizadores de este importante encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontraremos el próximo año. Muy feliz tarde. Gracias. Gracias. Diálogo Empresarial 2021 El Gran Reenfoque Transformando la región Convirtiendo sus retos en oportunidades Jueves 2 de diciembre a partir de las 13.30 horas Con la participación de la doctora Cayetana Álvarez de Toledo Reconocida política y periodista española Autora del libro Políticamente Indeseable Organizan ANEP, CACIF, COEP, Fundesa y Fusades Para participar visite www.diálogoempresarial2021.com